muy buenas gente bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a este juego raro digo raro porque es un poco jugar con la salud y la ilusión de las personas es el remake del primer resident evil pero remake del remake os acordáis que salió el primer remake de resident evil para gamecube que fue un remake que fue pues la hostia sinceramente un salto en todos los sentidos y esto es un remake de ese remake por eso es que se llama resident evil remake remake y es un early access así que va a ser un juego un poco meme pero vamos a ver qué historia nos plantean y cómo está planteado este juego que imagino que irán trabajando y desarrollando más así que vamos a empezar nueva partida lo estaba probando un poco el inicio es un poco me porque no no le veo el sentido la verdad como veis el juego tarda que flipas en cargar todo tarda muchísimo y es que ya sabéis que las betas o las pre alfas como lo quieran llamar pues es lo que tiene que se tarda vida y media en cargar todo así que nada toca que esperar un poquito paciencia podéis aprovechar para dejaros un like vale ya parece que carga ahí está el par de jack imagino que esto será como de resident evil 2 vale este no sé si es león no parece si es el león será el de la película no el del intento de león apu de los simpson en esa película dentro de lo malo no estaba tan mal copia muy bien los escenarios y todo eso ahora está bien las patadas argumentales original pues ahí están bueno se nota que el doblaje lo han hecho pues eso paquito y alfonso en su casa de michigan bueno vais a ver que cuando hay pantalla de carga y cosas así pues es un poco bastante cutre no merece ni la pena jugarlo en 1080 o sea lo podéis intentar probar en resoluciones medias como estoy haciendo yo es que aunque lo ponga todo en ultra no hay diferencia se nota que es un juego que está medio de hacer obviamente es un early access vuelvo insisto pero os invito a quedar hoy a verlo hasta el final porque me imagino que nos plantearán un inicio diferente y digno de por lo menos ver vale si estáis cansado de rejugar los resident evil y todo eso pues por lo menos ver algo nuevo vale o propuestas esto es una propuesta de videojuego vale podemos correr vale podemos correr aquí también tenemos el pasito este que tiene jill valentine en el resident evil 3 remake vale este man no tiene pinta de ser león o sea león es rubio y no creo que la comunidad de resident evil haga león como en la película vale veis tenemos el pasito eso está bien porque lo que no sé si va a funcionar en este juego lo dudo mucho que hagan la voltereta y todo eso vale el primer zombi que vemos vale podemos vale los carteles de de estos son muy clásicos no veis el andar es un poco extraño hay veces que flota pero bueno esto es el inicio inicio vale o sea creo que llegando aquí ya ha cambiado escena yo recuerdo que esto es el 1 aunque parezca del 2 es como el inicio del del inicio del 1 ya sabéis que el 1 empieza primero en en un bosque con la cinemática esa que le persigue a los perros y todo eso pero esto yo creo que es previo el 1 el 1 vale esto es donde aparecía el némesis no la tienda de ropa vale veis la pantalla de carga un poco raras la tienda de ropa aquí debería haber un poste de electricidad que no lo hay pero bueno es un poco el copiar el madre mía que cutre no se puede avanzar por ahí o sea no esperéis que haya una libertad total porque es una pre alfa una alfa ahí debería haber un poste de luz para explotar al némesis pero como veis los gráficos no tienen mucho que ver con el 3 remake pero bueno por lo menos reconocéis el lugar si habéis jugado al 3 remake esto es un poco relleno porque viene gil a comprar un donut gigante y a metérselo por por el bolsillo trasero no y ya está no no hay que hacer nada más tenemos armas sí sí tenemos tenemos un donut a ver si me equipo el donut una deliciosa dona la compré antes de la misión vale o sea que ahora vendrá la misión como es obvio no hay balas o munición aquí bueno sería bastante raro no todavía no ha empezado el apocalipsis zombie bueno así nos plantean en este fan game la presentación de jill valentine ok la verdad no segundo tengo que hacer una movida ok esto es la comisaría que la vemos en el recién evil 3 remake y en el 2 remake como veis el rendimiento bastante lamentable la verdad hay unos tirones que flipas pero bueno es normal es un early access que no recomiendo jugar a este tipo de juegos aunque estén en steam vale aunque sean juegos pre alfa o early access de steam no los jugué porque se va a poner la gráfica a sufrir y es porque no están optimizados no son los videojuegos no son ni videojuegos bueno este man vemos que tiene el brazo un poco torcido o sea este mantiene el hueso roto sin más para aquí que hay documento los vecinos no han dejado de quejarse bla 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 bueno no esperemos documentos oficiales de capcom porque os recuerdo que es un fan game que va un poco como las mierdas pero bueno bueno como veis las caras son un poco png para donde hay que ir decían que hay que ir a ah vale donde están todos los stars no a la sala por aquí no es para que éste está este man para que no pueda subir por donde es el camino tiene que ser por allí no ah bueno que no me deja ni pasar a ver qué dice este man vale ok son polis man sin más tiene que ser por aquí arriba el aire por aquí estaba el baño que no podemos abrir uuuh vaya tirón eh que guapo está un poco cambiado el sitio pero bueno como veis los tirones son inevitables ah bueno a este le han respetado la voz no se parece un montón me encanta como han cogido los personajes de juego distintos pero bueno es que no está bien eh bastante hd bastante hd 12 casos ya y ha estado avanzando y ha estado avanzando ha estado avanzando por un mes y ha estado avanzando por un mes solicitando asistencia y repito solicitando asistencia esto es brad si hay alguien vivo contactame ahora esto es extraño perdimos la comunicación con el equipo de Bravo es un poco la situación que se ve en la película que se reúnen todos en la sala de los staffs el resto de ustedes se preparan nos quedamos en 10 minutos oh dios espero que nada serio haya sucedido what ponía ir al escritorio para prepararse para la misión cual es mi escritorio en mi escritorio estaba la ganzúa a ver donde se puede mirar ah vale opcionar ir a tu escritorio eso es opcional vale donde está mi escritorio cual es el escritorio de Jill sabemos cual es el de Chris porque tenía la chaqueta y todo eso pero no creo que el de Jill sea este bueno como veis está bastante bien recreado el Resident Evil 2 y 3 la comisaría esto que en el remake no está y en el original si os acordáis ah bueno también debería haber aquí un armario que no está con tremendo escopetazo vale donde está mi escritorio no hay nada para interactuar debería verse el simbolito ¿no? de interacción a ver ir a tu escritorio y prepararte para la misión debería ir a mear antes de la misión ok vale pero donde está el escritorio de Jill ya poca broma debería sentarse con Chris ¿no? según el lore pero es que no hay nada bueno vamos pasando de esto imagino que la habrán cagado ahí a ver donde está el meadero el meadero estaba por acá ah este se llama Kevin este es el que luego se vuelve zombie ¿no? en la en la mansión o sea los está llamando noobs al otro equipo vale y de aquí ya salen al bosque ¿no? a la mansión tendremos que luchar contra los perros o va a ser cinemática aunque cinemática si es como esta prefiero no verla el bosque podría ser cualquier png ¿no? vale esto parece ya que está más currado ¿no? bueno hay algún tirón no pasa nada se lo perdonamos bueno esa manera de agarrar el arma ojo vale nos podemos mover por el bosque linterna rs ah bueno imagínate que alumbre la linterna ya sería una cosa maravillosa vale ¿a dónde hay que ir? no se ve la gran cosa atravesamos el helicóptero porque así es videojuego de calidad encontrar al equipo bravo coño si están aquí al lado bueno la gráfica está sufriendo que flipas hay que mencionarlo así que ya os digo no probéis este tipo de juegos en early access ni que sea de fans ni que sea de steam ni nada de nada eh y mucho menos pagar por ellos o sea me bajé un juego de patines que hacía un qué sé yo 15 años que no he jugado a uno y era nada un skatepark y un muñeco que daba volteretas con los patines ¿no? y nada la gráfica a cocer que flipas no están optimizados y eso que tienen peores gráficos que otros no sé una cosa muy rara imagínate ver los perros vale correr 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 que vienen la mansión donde está por allí imagino que te ponen aquí los yerbajos estos para que no te escape del camino lineal eso en parte está bien para que no pierdas tiempo vale esta es la mansión hostias ah pero esta es la mansión que sale en el Resident Evil 5 puede ser en el DLC vale la han pillado de ahí el DLC de Chris y Jill será igual por dentro puede ser ¿qué es este lugar? no es tu casa ordinaria eso es por supuesto hey Whisker ¿dónde está Chris? Jill no 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 quieres ir de ahí pero tenemos que encontrar ¿qué fue eso? ¿Chris? no Jill go and investigate I'm going with her vale Barry Burton creo que es de los Revelation ¿no? you two go I'll secure this area stay sharp bueno los tirones son una cosa ¿eh? habrá máquina de escribir para guardar sería la polla al ser una demo que no es ni el juego completo pues no sé cuánto va a durar por el momento llevamos 17 minutos contando la intro y todo ¿qué es esto? blood blood a ver la cinemática del primer zombie es un poco delicada de recrear pero gráficamente no estamos viendo que esté a la altura del 2 remake o del 3 aunque el juego lo pretende o sea se nota que han cogido el modelado de Jill del Resident Evil 3 le han puesto también el pasito perrón que no sabemos si va a funcionar aquí en este juego aunque visualmente es igual ¿eh? o muy parecido oye y esto ¿por qué no no da luz? la luz es un poco lamentable hay que mejorarla un Mr. Charlie que bueno ¿y por qué sigo con el Donut? ah se me ha pillado a ver Mr. Charlie que bueno a ver luego no estaría de más que Capcom recogiese esto esto no lo puedo pillar es un cuchillo de esos de para librarte de los enemigos que Capcom pillase esto como idea y haga su juego de verdad que ya ha pasado sobre todo con los Call of Duty la comunidad hacía mapas de zombies del modo zombie de los Call of Duty y luego la propia Activision cogía las ideas para los juegos siguientes y a ver cómo demandas tú eso en plan oye me has robado la idea sí pero es que la idea las has hecho con unas herramientas que te hemos dado nosotros para que tú hagas tus mapas fue un poco lo que pasó con el LOL ¿no? que hicieron Warcraft 3 creo que es la idea de League of Legends luego ya crearon el juego oye no está mal esta escena no le ha explotado la cabeza de hecho no hemos visto ni sangre una cosa muy rara hemos visto ahí que lo único que han sufrido son los FPS del juego vale pues muy automático esto no te da la opción de de matar tú al zombie o que lo mate este man no directamente lo mata este bueno te ahorras balas pero en el original tenía la opción de matarlo tú es en el Resident Evil 3 remake todas las secuencias que tienen que pasar bueno que pasaban en el original al principio y te podías perder un poco matar zombies investigar pues te lo hacen en pelijuego por eso no me gusta ese tercio del juego en el cual simplemente tienes que andar para adelante ya lo critiqué en su día no me voy a repetir pero esto lo han hecho un poquito igual a eso pero bueno es un fan game vale si es el remake del remake imagino que estará lo de las máscaras y todo eso tendremos que salir fuera cogerlo de la punta de la flecha oye pero no está mal como que esquivar vale podemos salir fuera inventario oye en serio como puedo coger las hierbas recuerda que puedes vale no se puede cancelar el menú tienes que volver a darle al botón del menú ah vale que lo tienes que colocar tu manualmente eso está muy mal se debería coger automáticamente ostras me encanta haberle pegado dos tiros y que no sirva y porque se gastan las balas si le estoy dando solo a apuntar y no a disparar aquí debería haber dos zombies hay una ranura que color verde vale aquí debería estar la punta de flecha ya está mal hay una what vale una caja fuerte vale aquí esto ya es distinto aquí ya se han fumado siete podrían hay que hay lo podría atravesar no verdad una nota no parece ni que haya lo de las máscaras vale por ahora no me está gustando el tema de que apuntando se dispare solo eso está muy mal hecho no puedes darle al botón de apuntar y que se disparen las balas solas pero bueno os recuerdo early access la linterna pues dudo bastante de su fiabilidad vale aquí se abría con llave eso está bien y esta creo que también que me ha atacado ah bueno que los perros traspasan las puertas bueno vale aquí es una zombie pero no veo zombie ostras veis estoy apuntando y ya se gastan las balas y al zombie no le estoy haciendo nada en fin ah bueno y me salgo del mapa bueno increíble early access ¿no? y ahora ¿qué hago? bueno pues voy a hacer lo que todos esperáis despedir el vídeo por aquí y como meme pues no está mal ¿no? gran videojuego bueno intento está en early access así que espero que os haya molado mmm vídeo digno de ver por el meme ay ¡Gracias!